Tema Copyright Así terminamos la noche ¿Qué le conviene más a un artista? Que su música sea imitada y reproducida dándole crédito de su nombre por haberla hecho sin límite hasta el fin de los tiempos por quien quiera hacerlo o lucrar del hecho de que solamente ciertas personas que han pagado por oírla pueden escucharla Pensemos desde el punto de vista de Beethoven Beethoven ya está muerto y las versiones de su música que son escuchadas después de los siglos son muchas pero las mejores las más disexquisitas las más no son escuchadas por mucha gente ¿Por qué? Porque el intérprete de esas obras el que tiene la capacidad digamos artística de realmente escuchar su obra quiere ser renumerado por eso quiere ser económicamente beneficiado que porca miseria que increíblemente egoísta del artista por genial que sea su obra entonces yo soy de la opinión y lo he sido desde hace muchos años de que copiar imágenes copiar textos copiar libros no debe de tener un copy write copy significa copiar y write significa copiar correctamente ¿Cómo van a copiar correctamente la Biblia? ¿En cuántas formas se puede decir la verdad los liberará? ¿En cuántos idiomas? ¿Por qué solo algunos han de escuchar eso? el problema es en la gente que se beneficia quitándole el nombre a los autores de las obras robándole al autor su gloria imaginemos por un segundo al autor más conocido del idioma inglés William Shakespeare hay muchas preguntas históricamente válidas para pensar que William Shakespeare no era William Shakespeare sino otra persona que escribía por él o que escribía en su nombre o que se yo y que le han prestado nombres si eso es verdad y no digo que lo es que increíble injusticia al autor verdadero de sus obras sea quien haya sido las grandes obras trascienden el nombre de su creador de las más grandes obras no lo hacen el tiempo se coluda para todos nosotros en un clímax y tiene que ver con saber quien es el verdadero autor del texto tiene que ver con saber la verdad porque como dicen en la Biblia la verdad los hará libres ¿libres de qué? esa es la segunda pregunta si estamos libres es de algo ¿no? algo nos en la Biblia dice pecado el pecado no sé algo algo me suena plegiariado en eso porque el pecado es muy cultural y el hombre es mucho más grande que eso el Islam el pecado se castiga con la muerte por orden del arcángel Gabriel en nuestro día en nuestro día en nuestro tiempo eso me parece un poco extremo porque si de castigar se trata pues hay cosas peores que la muerte y si de hacer justicia ¿dónde está en la muerte de otro ser humano el perdón? copyright 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 copyright